¿Cómo se ha valorado el proyecto? Es un espectáculo muy interesante. Mucho de cosas internacionales. Y a las personas internacionales de todo el mundo ven para verlo. Hemos venido a ver, a comprar el producto y está bien, está muy bien. Soy profesional, tengo un almacén de distribución y he venido a verlo. Hemos visto alternativas, proveedores nuevos, gente nueva, ideas. No basta con quedarse en casa y hacerlo de siempre. Y en este salón hay muchas novedades y se pueden ver, estudiar. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que cada vez más este salón va atrayendo más gente. La oferta es magnífica cada año. Estuve en otras feras como de Estados Unidos, de Brasil y me gustó mucho la fera de Barcelona. Queremos automatizar todo el sistema, ya sea de recuperación de aguas, ya sea de filtrajes, ya sea de bombas. Dependíamos mucho del factor humano y ahora cada vez más el mundo se va automatizando y aquí hemos venido a eso, a intentar actualizarnos. Yo vine interesado en spas y equipos para piscina. Descubrí muchos otros productos nuevos. Aquí en España el tema del turismo, ya sean piscinas públicas, instalaciones deportivas o incluso parques acuáticos, nos falta mucho y es el futuro del país. Hay muchos países de Europa participando de la fera, como de Oriente también, Estados Unidos, una fera bastante internacionalizada. Es un salón que tiene continuidad, es un salón non-stop, es un salón que cuando empieza, empieza con la dinámica del face-to-face, del encontrarse. Tiene una continuidad con medios tecnológicos que es lo que hace que le da vida. En las recetas, por un lado, la internacionalización, la necesidad de abrir nuevos mercados, la necesidad de la profesionalización también en el proceso de venta. Y vamos a centrarnos en la estrategia total del cliente. El sector de la piscina también ha sabido dar un aprovechamiento de las piscinas que ya estaban hechas desde hacía mucho tiempo. Han sabido hacer mejoras, han sabido innovar y por lo tanto también han sabido recolocarse y resituarse en un mundo más global.